Yo como combatiente de los años 60 y todos los compañeros, seguimos en esta lucha y decimos la lucha continúa, luchar hasta vencer. Conmemoramos la lucha y seguimos adelante con el presidente Maduro, con Chávez. La diferencia entre el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a marcha y el llamado que hace la oposición. Bueno, el llamado a la oposición es un llamado a destruir, a la muerte, a dañar, ¿verdad? El llamado al presidente Maduro es un llamado de paz, de amor, de reconciliación. Nosotros siempre estamos con alegría. Aquí con los trabajadores, con el pueblo, dando muestra al mundo entero de que aquí hay un pueblo valiente, un pueblo en resistencia. El pueblo salió a la calle, este pueblo conquistó su democracia, que posteriormente fue vendida, fue negociada. Hoy, nuevamente, el pueblo está en la calle ratificando ahora, con los patriotas, el compromiso democrático. Estamos en la calle, en defensa de la patria, en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro, conmemorando 60 años de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Y sobre todo que nosotros rescatamos la democracia a este pueblo noble, este pueblo luchador, que no se deja sancionar por ninguna Unión Europea, que no se deja sancionar por ningún imperio norteamericano y que este pueblo chavista está dispuesto a ser libre. Y si sancionan a uno, sancionan a todos. Y todo el pueblo está en la calle defendiendo la revolución, defendiendo a Nicolás, a María Corina y a todos estos lacayos del imperio que convocan a los jóvenes como carne de cañón para estar en las calles, le decimos, pronto le llegará la justicia, porque este pueblo no se le acala más, este pueblo quiere paz, este pueblo está en contra de la violencia y del terrorismo. Y reflejo, como siempre, la conciencia de nuestro pueblo, que está en batalla, que está en la calle, que está desplegado, que vamos rumbo a una nueva victoria en este 2018. Hoy es un despliegue, además de un pueblo que sabe cuál fue la traición que tuvo el Pacto de Punto Fijo y que se sabe, además, reivindicado y dignificado de lo que ha sido la revolución bolivariana.